Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Conique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva emisión de Dominio Digital. Hoy es 20 de septiembre, falta un día para la primavera. Mañana es tu día, bro. Mañana, sí, sí, sí. El día de estudiante, ¿no? Y yo no vivo estudiando, escúchame, tecnología. Vivís estudiando. ¿Cómo no? Nos vamos de picnic, ¿no? Nos vamos de picnic mañana. Vamos al planetario. Llevamos las gaseosas y ustedes las chicas, bueno, las chicas. No, 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 yo llevo las gaseosas y vos cocinás. Bueno, hoy estamos casi todos. Recuerden que, bueno, el amigo Monticelli está en... ¿Dónde está Monticelli? Está en Suiza. Fue en el CERN, el lugar donde nació la web. Allá. Donde Tim Barres Lee se inspiró para el triple W. ¿Qué está haciendo allá? No sé, ahora en un ratito lo vamos a llamar y le vamos a preguntar qué está haciendo. Así que estás por allá. Que traigas queso. Queso suizo. O chocolate suizo también. O reloje suizo. O una cuenta en Suiza. O euro. No sé, algo que traiga. Bueno, así que en un ratito estamos hablando con Monticelli. Yo muy preocupado por la renuncia de Stallman. Eso. Al MIT. Eso. ¿Que tenemos invitado hoy nosotros? Tenemos invitado. ¿Quién es invitado? Invitado a un televidente del programa. Ese es el problema. Ya tenemos que invitarlo entre nosotros. Porque cada vez que invitamos a alguien, cargamos fuego. ¿Viene acá después? La dijimos a Stallman y lo rajaron a la mierda. No, se rajó solo. Pero se rajó solo. Para mí, no sé. Parece que hizo algún comentario en alguna lista de correo. Que se yo. Donde parecía. Yo realmente no lo leí. Pero bueno. Se hablaba de un caso de, no sé. Algo que tenía que ver con la posible corrupción de menores. O algo así. Donde dijo, bueno, andá a saber. Capaz que estaba de acuerdo. No sé. Algún comentario del estilo. Y el pobre tipo. Digo pobre tipo. No hizo nada él. O sea, no es que él estuvo. Se está metiendo en un guilón. Pero bueno. Comentó algo así. Cualquier cosa que sigas aclarando. No, pero es lo que pasó. Para mí le pasó a Stallman. Él comentó algo así. Dijo, bueno, andá a saber. Igual que yo. Y bueno. Obviamente, a partir de ahí se armó tuve un revuelo. Y terminó renunciando a la Free Software Foundation. Que él mismo creó. Y a su cargo en el MIT. Que era un cargo no rentado. O sea, no es que ganaba un sueldo por ahí. Pero bueno. No debe ser una cosa aliviana lo que dijo para semejante consecuencia. No sé. Yo no sé. Si ustedes la leyeron, yo no la leyeron. El problema no es lo que ganar o no ganarás. Un tipo como Stallman no pasa por ahí, sino justamente. Bueno, no perdió el sueldo. Su nombre. Claro, su nombre. Prestigio. Claro. Y lo que puede contribuir, lo que puede hacer. Sí. Sí, sí. Es lo que cobra. A mí no me importa lo que él cobre. No sé cuál fue la última. Si hubo alguna nueva que hizo desbordar el jarrón. Pero bueno, la referencia que salta es que hubo un caso en su momento donde él argumentaba aparentemente con situaciones de sexo consentido, entre comillas, con chicas de 14 años. No era tan malo porque las nenas estaban al tanto de lo que estaban, en la que se estaban metiendo y que había un consentimiento y una cosa medio rara. Una cosa rara, sí. Justificando esa situación. No de él, sino de terceros. Claro. Pero bueno, complicado. Es muy complicado opinar. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, es complicado igualmente. Hay algo que yo digo, ¿no? Como cuando los periodistas le hacen una nota y le preguntan a un futbolista. ¿Y usted qué opina de la crisis económica en Monrovia y el alza de la remolacha en los mercados del sudeste asiático? O sea, no tiene nada que ver. Mezclamos temas. Estolman me parece un tipo valioso por sus contribuciones al software y toda la creación del concepto del software libre y todo lo que hizo. Sus opiniones sobre otros temas probablemente sea un pelotudo, como la mayoría de la gente. Esto es lo mismo que si hablamos de, qué sé yo, Maradona, ¿sí? Es un gran futbolista que ha hecho cosas más. Ahora, después sus opiniones sobre política, economía, qué sé yo, y bueno, son como la de cualquiera. Digamos, no me despierta interés. O sea, no me interesaría la opinión de Stallman sobre un tema que no tenga que ver con software. Me parece valioso eso. Sobre otros temas probablemente haya una certa de boludeces impresionantes. Pasa que tenemos que son muy sensibles, ¿no? No, no, desde ya, por supuesto, por supuesto. Extremadamente. Por supuesto, por supuesto. Puede llegar a decir algo que es para meter una trompada. Después, por otro lado, vos podés decir... Pero pasa habitualmente, pasan cosas con gente que conozco, con mucha gente. Pueden pasar situaciones así donde vos decís, bueno, mira, esta persona, la verdad es maravillosa en esto, es para caerle a patadas. Perdón, creo que nos incluimos todos, ¿no? Todos en algún momento. Sí, obvio. Bueno, che, gracias a todos los que están viéndonos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias a Alejandro Osorio que mandó sus cinco euros. Recuerden que tocando el signito pesos pueden colaborar con esta gran familia digital para que podamos seguir haciendo este programa. Con Osorio que la semana pasada no pudimos hablar, vamos a ver si el viernes que viene podemos hacer una comunicación con él nuevamente para que nos cuente todos estos temas en los que él trabaja, vinculados a la aviación. Sabemos que durante la semana es un esfuerzo grande. ¿Sabes a qué hora se levanta para ir a trabajar Osorio en Alemania? A las cuatro de la mañana. ¿De acá? A las cuatro de la mañana. De allá. De allá. Así que bueno. Lo bueno es que nosotros como vamos los viernes a pedido de Ponique, él puede quedarse despierto más tiempo porque el sábado no trabaja. Así que la semana que viene vamos a estar hablando con Alejandro Osorio. Bueno, en fin. Un detalle, no puedo dar mucho dato. ¿De qué? De lo que voy a decir ahora, pero no puedo dar mucho dato, pero la semana que viene, en el próximo programa, tengo una sorpresa para cada uno de ustedes. Ay Dios, me da un miedo la sorpresa. Personalizado. Personalizado, no puedo decir mucho más. Bien. Solo tienen que esperar al próximo programa. Para vos Monticelli. Para Monticelli también hay. Ah, guay. Para Monticelli también hay. Hay para todos. Así que solo ese dato. Solo ese dato. Está muy bien. Les recomiendo, hoy hicimos, ustedes saben que hacemos un programa que se llama Dominio 3D, antes de Dominio Digital, en vivo también, todo sobre impresión 3D. Tuvimos un programa hoy muy interesante donde una persona vino a contar cómo decidió encarar comercialmente, como un proyecto, digamos, laboral serio, el tema de la impresión 3D y todas las cosas, toda la planificación previa que hizo, digamos, a la hora de encarar su proyecto profesionalmente. Con un montón de cosas que yo algunas ni había tenido en cuenta. Pero muy interesante, si alguno quiere meterse en el tema de impresión 3D, y creo que lo que comenta es válido para un montón de cosas, donde uno a veces se larga a hacerlas de, bueno, como puede, así medio con intuición, un poco a los ponchazos, pero cuando ves un encare profesional te das cuenta, ah, mirá, con razón. Ajá, no me digas. Mirá, yo te doy un dato. Vos sabés que yo, bueno, les publico, tengo mi Torino. Sí, no, no sabíamos que tenías un Torino. Tengo un Torino. Y en algún punto, digamos, es un auto que tiene 40, depende del modelo, entre 40 y 50, 45 años de antigüedad. Justamente, la escasez de repuesto es un tema en la restauración de este tipo de auto. Entonces, me topé dentro de lo que es con el mercado de repuestos, que algunos repuestos se imprimen hoy en 3D. Claro. Todo lo que son embellecedores, ¿no? Este, piezas de plástico que van encastradas en determinadas partes del interior. Sí. Este, al no haber el repuesto original, o al repuesto original, digamos, ser tan caro porque no hay prácticamente reposición. Entonces, hay empresas que se dedican a la fabricación de estos repuestos también en impresión 3D. Así que también, sin querer, digamos, en ese mercado me terminé encontrando con el con el... Sí, hay algunas empresas automotrices que liberan los archivos para que vos te imprimas repuestos de modelos ya discontinuados. Y creo que Porsche era, Claudio, que podías bajarte, sí, podías bajarte de los modelos antiguos, podés bajarte, está liberado el... Disponibilizar un archivo. Exacto, el archivo para que lo puedas imprimir vos. Bueno, acá una novedad tenemos online, que están pidiendo una bendición de Ponique hoy. Ah. Viene con 100 pesos la bendición de Ponique. No sé si alcanza. Bueno, 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 pero voy a dar una bendición de 100 pesos. Una bendición de 100 pesos. De 10 minutos será. La durará... 10, 15 minutos de una bendición. O sea, que juegue a la que vaya el... Yo lo que consigo es que vaya a la cosa de la quinela, en la puerta, yo hago la bendición y va rápido y compra el número. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya estoy viendo acá por el monitor del previo que está... Lo tenemos a Monticelli, a Suiza, ya lo vamos a conectar en un ratito. Vamos a ver cuántas veces... Ya sabe que tiene que hablar por la mitad para que se... Por la mitad, tiene que hablar por la mitad. Por el día teníamos mucho eco el otro día. Vamos a ver si eso... Los técnicos de acá, de Radio Trentopic, estuvieron trabajando toda la semana para eso. Ahora que Stalman ya no cuenta, volvieron a instalar todo lo que tenía. Escúchame, borrame todo ese directorio que habías armado. Borrá todo. Recordemos cuando estuvo... Que ya lo necesitamos más. Cuando estuvo Stalman el año pasado acá, que tuvimos un programa muy bueno de una hora, él no quería hacer la entrevista si la radio no tenía código de software libre en su emisión. Entonces la radio rápidamente cambió todo su tema de emisión para ver a Stalman en la entrevista. Sí, creó un virtual directorio y metió todo ahí adentro. No sé, no sé, no sé. Perfecto. Qué bárbaro. Dios mío. Bueno. Bueno. Vos sabés que... ¿Qué? No, no. El otro día estábamos recordando con unos amigos, viejas épocas. Y entonces dentro de lo que estábamos charlando eran laburos así como difíciles, ¿no? Sí. Difíciles porque a veces el desafío que conlleva, ¿no? Y una de las cosas que yo recordaba en esa charla era cuando yo trabajaba en Microsoft, que salía Active Directory al mercado. Sí. Uno de esos trabajos difíciles era ir a convencer a los que usaban Nobel de dejar de usar Nobel para que empiecen a usar Active Directory. Y entonces yo decía, era, viste, como el castigo. Cuando te mandan a vos que te castigan, me mandaban a convencer a los que usaban Nobel. Y te preguntaban, ¿por qué si esto funciona? ¿Por qué lo vamos a cambiar? No, no. Que dejaran Nobel y Network Directory Services y pasar a las redes Microsoft con Active Directory. Con Active Directory. Entonces yo me acuerdo, era un show, porque entonces los tipos decían, bueno, ¿y esto cómo lo hago? No, esto no se puede. Claro. ¿Y esto cómo es? No, no está. Claro. Y esto como, que yo lo hago así, ¿cómo es? No, acá tienes que hacerlo así, 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 así. Y entonces los tipos te miraban y decían, ¿y por qué? ¿Por qué tengo dejado todo esto? No, o sea, pero era increíble, porque de repente yo le decía, no, porque ahora tenés Group Policy, que podés publicar aplicaciones. Eso yo lo hago con NAL hace ocho años, me decía. Y ahora podés administrar los recursos de Active Directory desde la DUC. Y los recursos de los administras, no, yo tenés que ir a cada server, administrar los recursos localmente. No, pero yo administro todo el NS centralizado. Y hace cinco años que lo hago así. Bueno, no, acá no. Acá tenés que ir a cada lado a administrar. O sea, que yo no tengo un lugar donde pueda administrar todos mis recursos centralizadamente. Desde en Eduard 4 creo que yo tenía. Sí, no sé de cuánto. Desde antes tenés el BIND. Bueno, entonces era, recordábamos como, o sea, no era imposible. O sea, era un trabajo literalmente imposible. Yo lo único que le decía era, papá, no te va a quedar otra. O sea, olvidate, esto va a ser una pieza de museo. Yo te entiendo lo que decís, va a ser una pieza de museo en dos años. Claro. Te vamos a venir con un contrato de mantenimiento, te vamos a chantar Marcoso y no te va a quedar otra que moverte. Esa es la gran verdad, digamos, ¿no? Pero era muy gracioso porque después empezamos a recordar distintas capacidades de Nobel versus Microsoft, que era increíble la diferencia. Era increíble la diferencia de características. Y sin embargo, aún así, hoy, no sé, 15, no sé cuántos años después, la verdad que hoy a Nobel no lo encontrás en ningún lado con un productazo, con un protocolo como NPX y CPX, que era maravilloso, digamos. Y bueno, y hoy, finalmente, no sé. Y lo mismo pasó con muchos productos. Yo, en la suite de oficina, era usuario de World Perfect, de Freemans, de un montón de productos que de Lotus 1.2.3, o sea, de un montón de productos que, comparados con las primeras versiones de la suite de oficina de Microsoft, eran muy superiores. Realmente eran muy superiores. El gran problema que tenían es que por ahí no tenían buena integración entre ellas, digamos. No podías poner pedazos de hoja de cálculo dentro de un procesador de texto muy fácilmente o dentro de una herramienta de presentación. Pero la verdad es que todavía hoy, lamento, que se haya continuado World Perfect. Sí, pero esto es un fenómeno que a veces tiene que ver con esto que estábamos hablando antes de la psicología de las elecciones, ¿no? Fíjate que habiendo restaurantes donde podés comer comida maravillosa, la gente muchas veces elige por la misma plata ir a comer un fast food. Dios mío. Lo tenemos ahí a... Perdón, y esto todavía no se aplica a la elección de presidente. Lo tenemos ahí a Fernando Monticelli. A ver si lo podemos ver, en dónde está este... No sé, ¿qué es eso dónde está? A ver si lo vemos. ¿Qué va a estar en Suiza ese? ¿Qué va a estar en Suiza ese? ¿Qué está en la estación Perú? No está por la cámara, no está por la cámara. Ahí no está por la cámara. Lo que pasa es que... Ahí la agarré mal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, vemos tu cabeza. Hola, hola. Hay un reflejo en la parte de abajo. Tenemos 17 técnicos monitoreando esta comunicación para que salga bien, por favor. ¿Dónde estamos, Monticelli? ¿Me escuchan ahí o no? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, porque parece que de lejos no se escucha. Entonces les voy a mostrar una cosa primero y después cambio el audio. Ahí se escucha muy bien. Te escucho muy bien ahí. Bueno, mirá dónde estoy. Eso es un subteá. ¿Me escuchas ahí o todo? Ya no. No, te vas de ahí no. Volví un poquito más cerca. Bueno, estoy en el edificio 1. Les voy a mostrar una cosa. Después apago el video porque si no, no se escucha una goma. Miren esto. Miren dónde estoy. No, no apagues el video. Queremos ver. Sí. A ver, ¿qué dice ahí? A ver, léame un poquito. Daniela, vos que estás cerca del monitor. ¿Qué dice? Es difícil apuntar a la cámara de adelante. Pero este es la, como se llama, la placa que puso el CERN en 2004. Sí. En la oficina o en el set de oficinas en donde Tim Berners-Lee con su colega desarrolló la web. Mirá. Ahí nació. Exacto. Acá nació. Acá es donde el chabón estuvo el primer servidor con el primer web server y donde el chabón básicamente hizo su proyecto que era donde decía, bueno, era un proyecto para que básicamente si vos leés, para que no se pierda el know-how de la gente que trabajaba en el CERN y después se iba. Claro. ¿Entendés? Entonces, para tratar de mantener eso y mantener la comunicación entre los distintos institutos, esa era la excusa por la cual hizo el documento este que era, que terminó siendo, digamos, la web. Pero bueno, nada, en este edificio, que es el edificio 1, al lado del edificio 52, es donde esta tecnología básicamente nació. Yo dije que el servidor estuvo acá, en realidad no estoy seguro si el servidor funcionó alguna vez acá o acá fue el desarrollo del proyecto y el servidor se lo llevaron. Pero básicamente acá es donde nació la web y nada, está esta placa conmemorativa acá, que se las quería compartir con ustedes. Escuchame, ¿no podés con una moneda rayar ahí que diga guantes de D? Yo puse con un fibrón, puse, viste, viva Villa T6, todo con B larga, pero me lo borraron. Chico, perdón, ¿en qué ciudad estás ahora? Esto es Ginebra, es Ginebra, Suiza, que está, de hecho estoy en el borde de la frontera con Francia, con un pueblo que se llama Saint-Génique, donde yo estoy parando. Bien, bueno, para los televidentes y oyentes que anden por ahí por Ginebra, saben que lo pueden invitar a Monticelli a cenar, a salir, no sé, no sé cuál es tu plan para esta noche. Osorio está acá nomás, así que podría clavarse 50 mangos, venir acá y nos tomamos una birra juntos, ¿o no? Ahí está, ahí está, ahí te puede llevar a visitar Airbus también, ¿por qué no? Claro, yo le doy una vuelta por el acelerador, él me da una vuelta en avión y estamos a mano. Bueno, ahí te podés enfocar tu cara porque seguimos viendo un cartel ahí, ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Eh? ¿Me escuchaste ahí o no? Eh, vas a ver, si gritás, si gritás, sí. Perfecto. Sí, grito, grito entonces. Sí. Así que bueno, acá estamos, este es en el edificio 1, mi oficina está en otro lado. No te van a rajar, ¿no? No te rajan por hacer esto, ¿no? ¿Pediste permiso? Eh, no, no pedí permiso, pero no le digan a nadie, no le digan a nadie que se les da de quilombo. Este, claro, pues si no se desarma la podrida. Mirá que nosotros te chapeamos con que vos estás ahí, si te rajan no tenemos motivo para tenerte acá. A ver, yo estoy acá en, ya te dije, estoy acá en Bursaco, lo que pasa es que nadie se dio cuenta porque acá es un pasillo, nadie sabe qué carajo es esto. Sí, escucháme, ¿qué vas a estar haciendo ahí hasta fin de mes? Va un mes, durante un mes. Y mirá, yo tengo responsabilidades con el sistema del trigger y de adquisición de datos de Atlas. ¿Qué es Atlas? Básicamente, una de las cosas que estamos trabajando ahora, que estamos en lo que se llama la parada técnica larga 2, técnica long shutdown 2, es preparar el sistema de trigger y todo el detector para los dos upgrades. Uno que es el que está pasando justo ahora para la toma de datos que empieza en 2021, la cual yo no tengo responsabilidades en ese proyecto. Y el phase 2 upgrade, que es el que va a llevar, digamos, la actualización del acelerador a, digamos, que sería el siguiente, el High Luminosity LHC, que es un generador que lo va a suceder al LHC, que va a empezar a funcionar dentro de 8 años, más o menos, en las cuales la luminosidad instantánea va a ser 10 veces más grande que esto, o sea, eso es algo así como intensidad de LAS, o la, no, sí, la intensidad de LAS sería la densidad de partículas en la colisión que te da más eventos. Bien, entonces, con eso, durante el mismo tiempo podés tomar el doble de datos. Bien, bueno, va a tener más eventos, ¿y a cuántos electron volts máximo se estima? Siempre 14. 14, ok. De hecho, estuvimos andando 13 tera electron volts hasta el 2018, con este phase 1 upgrade deberíamos llevarlo a 14, que es el nominal, pero un poquito más de luminosidad instantánea y en el High Luminosity LHC lo que se va a hacer es mantener la energía de centro de masa en 14, pero aumentar todavía más la luminosidad instantánea, más eventos por segundo. Bueno, Fernando, gracias por la comunicación, si querés mandarnos en la semana algunos videitos, alguna cosa de lo que estés haciendo y si no, te sacamos al aire la semana que viene, así nos contás de tus progresos. Dale, dale, a ver si conseguí que no explote nada todavía. Bueno, bueno, gracias por la comunicación. Era Fernando Monticelli desde el SARN, el gran colisionador de hadrones, un futuro premio Nobel que tenemos habitualmente aquí en nuestro programa, que hoy se fue a trabajar ahí a uno de los lugares donde la ciencia pone en máximo esplendor su capacidad y su futuro. El palo verde vamos a tener parte de nosotros, ¿no? De colocar el premio Nobel. Claro. Y si nosotros lo estamos llevando a la fama. O sea, es nuestro el palo verde. ¿Quién lo conocía, Monticelli? Es nuestro el palo verde. Obvio. Cuídelo a Monticelli, entonces, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y si andan por Ginebra, llévenlo a pasear que seguramente va a estar aburridísimo. Un mes sin la mujer solo ahí en Ginebra, imagínense. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, Maker Book, Desktop Metal y Carl 6, 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Quieres alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, seguimos aquí en... Por favor, acá es un problema. Cuando vienen invitados con facturas, y aparte de las facturas riquísimas... ¿Cómo los invitamos a ti? Es donde se los pudre todo porque ya se convierten almorzando con Dominio Digital. ¿Qué tal? Bienvenido, Cristian Olsen, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, bien, bien. Bueno, che, gracias por venir. Televidente del programa desde... ¿Cuántos años? Estábamos hablando con Daniela, 2007, ¿puedo decir? 2007, 2004, no me acuerdo. Sí, acercate al micrófono. Estaba recién casado, más o menos. En el 2000 me casé, calculo que... Y dejaste de mirarnos. No, no se puede ser feito a la vida, te digo. Pero lo mirábamos por la televisión por cable, sí. Bien, bien. Bueno, gracias por mirarnos desde entonces, por estar siempre en contacto con nosotros. Vos nosotras que te viven en tu luna de miel, ¿no? No, no. Habla el micrófono y sin la boca llena, por favor, te pido. Lo peces es tan rica, ¿no? No, con su logo. Lo bueno es que acá llega la primera y hablo yo solo, me quedo yo solo hablando. Ya se acabó, se acaba el programa. Bueno, Cristian, yo digo que es uno de los tantos casos de, digamos, cuando me preguntan a veces, ¿quién es tu público? Pregunta muy habitual, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, había mucha gente que hace, en el año 96, 2000, era por ahí gente que empezaba en sistemas, o muchos eran estudiantes, otros empezaban su vida laboral y demás, y hoy están en... Manejando un Uber. Así que, bueno, contanos tu experiencia en el Uber. ¿Dónde estás trabajando ahora? Yo me desempeño ahora como gerente de informática del grupo Herman Zupan, desde hace tiempo. ¿Qué hace ese grupo, para los que no les suena el nombre? El grupo es el empresario que se dedica a la fabricación de packaging. Ajá, es un grupo muy importante. Es uno multinacional, ¿no? No, no es nacional. ¿Es nacional? Es nacional, es nacional. Y en mis ratos libres, desde el año 2000, estoy donando horas de lo que sé a la Fundación Banco de Alimentos, que es un grupo por lo que vine. Sí, ¿y qué es lo que hace Banco de Alimentos? Que ya viste que nos trajo unas medialunas hoy. Caja de Alimentos. Esto es la caja de medialunas. El Banco de Alimentos es una ONG, como toda ONG, sin fines de lucro, que lo que hace en definitiva es, recibe los alimentos de las empresas donantes, estos alimentos pueden estar a punto de vencer o mal empacados, los clasifica y los distribuye a los comedores. Dell forma parte del Banco de Alimentos y va... ¿Yo? No, no, Dell, Dell. Ah, sí, Dell, Dell, Dell. Y de hecho, vamos cada tanto... Sí, sí, muchas empresas donan... A ayudar, a clasificar. Exactamente, sí, sí. Ah, mirá. Sí, yo no fui, pero... Sí, sí. Claro, claro. Pero van, van, van. Exactamente. Yo no voy porque si no... Chomando gente. Entra en déficit. Entra en déficit. No, a mí lo que me pidieron una colaboración para una ciudad de ancianos. Cuatro viejitas le mandé. No, no, no. Y contanos, ¿qué es lo que hacés vinculado al tema Banco de Alimentos? No, no, yo, bueno, nosotros desarrollamos todo el software de gestión al Banco de Alimentos por un software específico para el manejo de la mercadería y los comedores. Y hace menos de un año tuvimos la idea, la gente del Banco de Alimentos tuvo la idea de empezar a captar las micro donaciones. Es decir, esas donaciones de alimento que por lo rápido que se tenía que entregar no podía pasar por el Banco de Alimentos. Claro. Nos contactamos con la empresa de software, unos chicos que son una empresa que se llama Workflow, una empresa de tecnología muy joven. Ajá. Le planteamos la idea, le diseñamos cómo tenía que ser la herramienta y lo que terminamos haciendo es un producto, una app cerrada hoy por hoy a tres actores, que es el donante, un voluntario que lleva la mercadería y el comedor, hacen el circuito para la entrega de estas micro donaciones. Un donante que puede ser cualquiera, prepara una caja con un alimento, en la aplicación dice ya tengo este alimento para donar, a la gente de los comedores le aparece un pop-up en su teléfono en la misma aplicación, acepta la mercadería y instantáneamente un voluntario que también está en el circuito, se encarga de retirar la mercadería y llevársela al comedor. Eso es simple. No, pero bueno, pero es tan simple como útil, ¿no? Sí, sí, como útil. Perdón, ¿y esto es una app que podés instalar en tu celular? Si están en los celulares hasta ahora es cerrada para estos tres actores, donantes, voluntarios y comedores. ¿Qué tienen que registrarse previamente? Tienen que registrarse en el banco de alimentos y tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Los comedores tienen que estar regulados, no sé bien el organismo, y los donantes tienen que primero inscribirse en el banco de alimentos, lo mismo que los voluntarios. Todo esto, yo no sé si llegas a leer lo que te pasé, pero hay una ley que se promulgó el año pasado que se llama la ley donal. Hasta hace un tiempo atrás vos, si donabas mercadería, eras directamente responsable al que la recibías. Con el tema de la ley donal ya deslingás la responsabilidad, la responsabilidad del banco de alimentos y eso se abrió a que muchas empresas ahora... Porque las empresas tendrían miedo a donar por si se intoxican los chicos, era la comida que donó tal y se armaba lío con eso. El banco de alimentos diría mucho el tema de los vencimientos y la historia de las mercaderías. Claro, claro. Bueno, está bien, el Chacar está ilustrando mientras la nota... Pero escuchá, papá. Se acaparó la... Se llevó la caja de la factura. Escuchá un poquito, papá. Mirá que 20 años de amistad se terminan en la caja enseguida, ¿eh? ¿Qué es esto? Porque él lo cerró porque no sabe que le tapa la nariz, entonces. Una cosa importante que es el... Por ahí poca gente lo sabe, pero... El banco de alimentos en 2018 recibió y donó 5 millones y medio de kilos de mercadería. Mirá que bien. ¿Y operan en todo el país? No, en el país hay distintos bancos de alimentos. Yo estoy en el banco de alimentos de Buenos Aires. Ah, solo en Buenos Aires 5 millones y medio de... Sí, solo en Buenos Aires 5 millones de alimentos. Tremendo. Qué bárbaro. Sí, lamentablemente no se puede llegar a cubrir todo lo que necesitan. Y las empresas que quieren participar o colaborar haciendo donaciones, solamente pueden donar alimentos o... Hay de todo, hay empresas que donan alimentos, hay empresas como Dell, que decía nuestro amigo acá, que dona horas hombre para clasificar mercadería, hay otras empresas que donan dinero y ese dinero por ahí se compra alimentos para donar a comedores. Entonces, en la web del banco de alimentos van a ver que es variada la forma que uno puede donar mercadería. O horas, en el caso mío, o como el caso de Dell. Vos me contabas, antes fuera de aire cuando conversamos, que vos arrancaste esto primero armando vos una aplicación, sin saber del tema, o sea, como que te pusiste... No, el banco de alimentos, una de las personas donde yo trabajo en la corporación es miembro fundador del banco de alimentos, cuando vino con la idea del banco de alimentos, allá por el año 2000, no existían aplicaciones para celulares, no existían ni celulares en el año 2000, la idea era armar una aplicación para el banco de alimentos, una aplicación desktop para el banco de alimentos. Y salimos al mercado a buscar qué había entre software de oficina y no había nada que se le pareciera. Entonces tuve que, mis años de programador, tuve que ponerme con mi señora, me llamaba mate los fines de semana, como digo yo, y me puse a programar y terminamos haciendo una aplicación para el banco de alimentos, que es la que están usando actualmente después de casi 19 años. Ah, mirá. Con agregados, modificaciones. Increíble, él desarrolla para afuera. Hablaba el micrófono, así podés. Él desarrolla para afuera y vos no arreglás la caldera de tu propia casa. No, bueno, la diferencia, ¿no? Yo no tengo problema de software, tengo problema de hardware. Digo, ¿no? Pero bueno, che, y contanos tu vínculo con el, o sea, un poco con el programa, digo, nos volviste a encontrar a partir de la nueva era de... Sí, sí, yo creo que los escuché por internet, por YouTube, y ahí yo escucho muchos podcasts. Tengo un viaje largo en mi casa al trabajo, entonces, cansado de escuchar la radio, programa de radio de noticias, me pongo a escuchar podcast y me entusiasmó la idea de que ustedes bajaran esto en podcast. Y así se los compartí a colegas míos también. Está muy bien, escuchame. Ahí está el grupo de los CIOs. Tremendo. Con Sagasti y compañía. Exactamente, exactamente. Oh, Dios mío. De ahí nos conocimos todos. Dios mío. Buah, estamos fritos. No, no, buena gente. No, no, toda buena gente. No, no, toda buena gente. Bueno, ya que estás acá, ¿alguna crítica que nos puedas hacer? ¿Alguna sugerencia para este? No, no. Digo, o sea que... No tenés arrinconado. Después salí, si podés, pero... Oportunidad de mejora, se llama. ¿Alguna oportunidad de mejora? Que vuelvan las dos horas del programa. Que vuelvan las dos horas. Ahí está. Que vuelvan las... ¿Cómo era? Bien. Bueno. ¿Eh? ¿La qué? No, después corremos ya más. ¿La qué? ¿Qué cosa? La que tuvimos una vuelta ahí en la Casa Inteligente. ¿En la Casa Inteligente? ¿Qué tuvimos en la Casa Inteligente? La Somelier. No sé, no sé de qué habla. Bueno. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. Te podés quedar con nosotros hasta el final del programa. Bueno. Ya que viviste hasta acá, te podés quedar y participar de la mesa como, digamos, es una oportunidad que le damos a nuestros oyentes de ser parte también de esto. De hecho, fíjate, Poninke, por ejemplo, es un viejo oyente del programa. Mirá, ¿viste? Mirá, mirá. Y Monticelli, que está en Suiza ahora también. Así que siempre hay un lugar acá para... Y ahora tenemos un sido de grupos. Mirá cómo podés llegar a terminar. O sea, que yo te diría que te vayas yendo. Bueno. Muy bien. Bueno, quedate con nosotros entonces. Seguimos, este... Vamos a hacer un cortecito ahora chiquitito y seguimos conversando aquí con Cristian Olsen y con toda la mesa de... De mi digital. Che, gracias. Sigue llegando pedido de donaciones. De donaciones. Bien, me quedo con las donaciones. De bendiciones, de Poninke. Y Monticelli le mandó 5CHF. No sé qué será. Ah, lo mandó, lo mandó. Me averiguo que son 5CHF, a ver qué... No sé, no sé. Para ver si eso nos sigue parado. Me dio 10 a la... ¿Quién nos podemos comprar con 5CHF? Bueno. Vamos. Corte. Vamos. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional, punto com, punto net o punto org, IncrediName. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, Sentiz, Dominio Digital. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Como ya saben, se sumó a la mesa Christian Olsen, antiguo oyente, televidente en algún momento de Dominio Digital. Viene de la época de la tele. Ya no sabemos bien qué decir, oyente, televidente, youtubevidente, no sé, pero bueno. Así que bueno, gracias a todos los que están online. Recuerden que estamos... Aportantes los vamos a llamar. Los aportantes son los que nos mandan sus donativos a través de YouTube. Gracias a los que nos ven por Facebook también, pero sepan que miramos más YouTube porque ahí es donde la secta... Somos desinteresados, pero miramos YouTube. Así que los que están en Facebook, vayan para YouTube de Dominio Digital. Si no saben dónde está, busquen Dominio Digital Comaria y ahí están todos los links a las redes oficiales. Mira, viste que nosotros, como argentinos, habitualmente somos cada tanto víctimas de distintas crisis económicas y sus medidas... Somos víctimas, no causantes. Somos víctimas, somos víctimas. Por supuesto. Siempre víctimas. La culpa es de otro. Somos víctimas de... Y bueno, de todas las medidas correctivas para subsanar cada instancia de esta crisis. Y entre estas últimas medidas, digamos, salió una que se hizo bastante... A vos te dejaron afuera de todas las últimas. Se hizo bastante conocida, que es la, digamos, la obligación de liquidar en pesos los dólares recibidos por el trabajo en el exterior. O sea, si yo trabajo, doy un servicio al exterior y alguien me paga por ese trabajo y me paga en dólares, al momento de iniciar esos dólares son pesificados. Claro. A tu cuenta llegan pesos. Llegan pesos. Bueno, eso ya pasaba antes, durante la gestión del gobierno anterior, y como hay una diferencia abismal entre el dólar oficial y el dólar oficial y vos tenías que recomprar al paralelo, digamos. Hoy estarías eventualmente perdiendo un spread, digamos, pequeño, pero bueno, si yo quiero tener dólares, déjenme tener los dólares. Después, si quiero decidir venderlo, lo vendo o no. Entonces, es ahí donde viene de vuelta una de las charlas que tanto hemos tenido en este programa acerca de cómo escapar a la regulación de los gobiernos, por lo menos con tu plata, ¿no? Que para eso la laburás y para eso te la ganás. Es fácil, te dedicas al narcotráfico, haces todo en negro y cobras toda la guita afuera. Bueno, bueno, sin llegar a ese extremo, digamos, si yo no quiero dedicarme a ese tipo de actividades y soy desarrollador o diseñador gráfico o cualquier otra actividad en la cual yo pueda vender mis servicios al exterior, una solución es claramente cobrar en criptomonedas. La criptomoneda, hoy por hoy, dentro del mercado de la criptomoneda escapa cualquier tipo de regulación. Al momento en el cual yo la quiero convertir a fiat, ahí tendré que ver, digamos, ¿no? Cuál es el mejor camino y cómo terminar de zafarme. Pero en general, mientras yo me mueva en un escenario de criptomonedas, yo no tengo ninguna de esas regulaciones, me van a impactar y me van a... Más o menos, porque esto sería como si vos cobraras afuera y nunca entraras la plata. Sí o no, o me muevo en criptomonedas, digamos, yo cobro, vamos a poner ejemplo, cobro un bitcoin por no hacer no sé qué cosa y después a vos te compro algo y yo te pago ese bitcoin a vos. No, no, está bien, pero lo que pasa es que desde un punto de vista legal e impositivo sería como si yo cobrara la guita en una cuenta en Panamá, después me voy a Panamá a buscar la plata, me la traigo de querusa y después la gasto. Claro. O sea, nunca lo liquide formalmente. Exacto, o sea, yo me quedo, digamos... No, está bien, vos decís que esta es una forma de escapar a la regulación, no lo hace legal. Una forma más cómoda y fácil de escaparle al fisco. Claro. Claro, exacto. Bienvenido sea, ¿eh? Sí, sí, ¿qué vas a hacer? ¿No te queda otra? Sí, sí, difícilmente creo que te van a ir a perseguir por algo así, ¿no? Pero es cierto, hoy en la práctica cobras afuera, que te traes la plata para acá te la pasan a pesos. Sí, en realidad no cobras nunca plata porque estás cobrando otra cosa, digamos, estás cobrando algo que no es plata, ¿no? Bueno, en este caso, que es una criptomoneda, digamos. Sí, es plata. No habíamos dicho que era plata. Lo acabas de decir, ¿eh? Lo vas a... Está grabado eso, ¿no? No habíamos dicho que era guita. No es fiat, digamos. No es dinero fiat, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy de vuelta, aquellos que están en este mercado de exportar su servicio, su trabajo, están analizando seriamente cómo utilizar estos nuevos mecanismos para evitar, digamos, este tipo de conversión compulsiva de tu dinero en dólares hacia pesos, ¿no? Algo de lo que todo el mundo se escapa, pero que el gobierno se esfuerza en hacerte, en meterte, ¿no? Entonces, este... La criptomoneda es una solución. Eventual, eventual. Pensé que ibas a hablar del bucle y del rulo. Por eso te dije que te quedabas afuera. No, 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 bueno, pero... Los rulos... Esas son todas consecuencias de este tipo de medidas, porque es como el líquido, ¿viste? Vos podés... Es incomprimible. Vos presionás por acá, pero vas a salir por allá. Entonces, si vos presionás por acá, necesariamente se te va a descontrolar aquel lado. Y entonces los tipos, claro, ¿qué hacen? Yo no soy economista, pero vos podés vender tus dólares en otro mercado. Te los pagan más y te hiciste con una diferencia. Sí, sí, sí. Que es lo que pasa con el dólar con contado con liqui. Como las empresas no pueden... Nosotros podemos comprar 10.000 dólares. Las empresas no pueden comprar nada. Pueden comprar cero. Tienen que comprar los dólares en otro lado, en otro mercado. Entonces, ¿qué hace la gente? Comprado los dólares que puede, los lleva a ese mercado, los vende ahí, se hace una diferencia. Esa diferencia la vuelve a convertir, la vuelve a vender. Y bueno, así ocurría antes con los rulos de la época. Creo que había unos jeroglíficos en Egipto, en alguna de las pirámides, que describen más o menos algún rulo con granos de algo. Pero mientras vos pongas estas medidas compulsivas, siempre va a haber una trampa. Naturalmente van a ser algo donde vos vas a tratar de preservar tu dinero. Obviamente. Obviamente. Sí, señor. Así que bueno, nada. Cobrar afuera y dejarla afuera. Chacala, ¿qué hay gente que dice que te vio por el centro de monitoreo de la policía? Sí, sí. Yo te vi también que andaba por ahí. Vos también, que estabas ahí al lado mío. Perdón, voy a hacer ruido. Crac. Sí. Fuimos el otro día. Estuvimos en el centro de monitoreo, donde están las cámaras, donde está todo el tema de reconocimiento de rostros, del que hablábamos en algún momento. Fuimos a verlo. No sé a vos tu impresión, Claudio, pero creo que... A mí lo que les cuento. Otra vez vemos, como nos pasó con el 9-11, llama la atención. Nos hicimos amigos de un comisario, ¿qué va a hacer? Ahora nos invitan a todos lados. Claro. Porque hay un momento que... No lo de eso, ¿no? Soy amigo del comisario. Claro. No, no, no. De la comisaria, de la comisaria. Y lo que a mí me gustó, les cuento, porque vieron que hablamos siempre del tema de reconocimiento de rostros y qué sé yo. Lo vimos funcionar en vivo y en directo y en menos de 10 minutos dos detecciones de rostro en el subte. O sea, ver cómo... Fue interesante ver cómo se desarrollaba la acción cuando eso sucede, ¿no? Los operadores son todos civiles, pero están los policías ahí, digamos... Están parados los policías y sentados en las máquinas los civiles. Cuando alguien ve algo o aparece alguna alarma, o como en este caso de la detección de un rostro, el operador levanta la mano y le pega el micrófono, ¿no? Y entonces se acerca un policía que es el que toma el control de la situación policial, digamos, ¿no? Y lo interesante de esto, primero que en 10 minutos ver dos detecciones de rostro, coincide con el dato que a veces nos pasa, que dice que están detetando 20 personas con pedido de captura por día. O sea, que ya van como 1.600 que detuvieron, de los cuales como 300 fueron directos en cana. O sea, eso ya eran cosas graves. Y hay mil y algo que los notificaron, que no eran cosas como para que quedaran detenidos, pero lo interesante que vimos ahí con el chacal fue en vivo, ver toda la acción, ¿no? Y a partir de que el tipo lo detecta, que vos no entendés cómo lo detecta, porque te muestra la foto que detecto y la foto del documento, y vos decís cómo corno... Creo que hay triángulos faciales. No sé. El tipo de costado así... Inmatible. Pará, entonces en ese momento a los policías que están cerca le mandan automáticamente la foto del documento y la foto que le acaba de sacar, para ver cómo está vestido en el momento y qué sé yo. A partir de eso se genera todo un revuelo ahí, porque lo empiezan a seguir por las cámaras para que los policías lo vayan al tipo a identificar. Y en este caso el tipo había desaparecido. O sea, uno de los casos lo agarraron ahí. Otro no lo podían encontrar. Buscaban, buscaban. No buscaban. Buscaban, 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 buscaban y agarraban todas las cámaras y buscaban por acá, por acá. El tipo no estaba. Y yo de pronto veo un operador... Nosotros lo veo atrás mirando, ¿no? Que el tipo, el operador lo que hace es agarrar la cámara de la gente que sube al subte y retroceder cinco minutos y ver quiénes subían al subte. Y no sé cómo hizo. Que el tipo vio la cabecita y dijo, subió en tal vagón. O sea, no lo busquen más por acá. Vayan a buscarlo. Va con dirección hasta... Para Plaza de Mayo. Pero ya se subió al subte. Yo no entiendo cómo lo vio porque ya te digo, vos ves una cabecita y una mano. Pero el tipo, o sea, evidentemente, bueno, obviamente están entrenados, ¿no? Para eso. De hecho, saben que tienen, los puntúan y les dan beneficios según la cantidad de detecciones que hace cada operador. Tiene hecho. Tiene hecho. Por objetivos. Claro. Así tiene que ser. Y los objetivos también estaban... No es lo mismo detectar un tipo metiendo paltas en la esquina. Que es una contravención. Que una cosa, digamos, un tipo buscado por la justicia. Uno que acaba de cometer un robo a mano armado. O sea, están puntuados. O sea, tienen beneficios que básicamente tienen que ver con francos. O sea, si vos sos un tipo que detecta mucho y qué sé yo, tenés más... No es que le dan más... Creo que no es un tema guita. Sino de franco. Así que fue muy interesante la experiencia. A mí lo que me llamó la atención es, por un lado, obviamente, la tecnología que a nosotros nos divierte. Vamos a analizarlo desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Después, me pareció interesante, obviamente, yo buscándole siempre el lado... Para joder. Anarcolibertario. No, el tema de la privacidad y los derechos individuales. Entonces, por ejemplo, en las cosas que yo cuestionaba es, veías que desde alguna de las cámaras se podían ver las casas que estaban enfrente, la terraza de la casa enfrente, las ventanas. Entonces, cuestioné eso. Digo, che, pero pará, porque esto ya es meterse en la intimidad de la gente. Bueno, no, están configuradas de manera tal que cuando hace un paneo y está la ventana de algo, se le pone en negro. Claro, le blurea... No, no, le ponen negro, le sale como una estampa negra. Y dinámicamente, a medida que se va moviendo, el cuadrado negro mantiene en esa posición, porque están marcados los segmentos, que obviamente con una orden judicial se pueden quitar, etcétera, etcétera. Pero, en principio, y suponiendo que estén bien configurados y qué sé yo, se respeta... Y vos pensás que vos estás con un domo y te metés por la ventana de una casa, si querés. Eso, a ver, estaba contemplado, digamos, por lo menos... Y lo vimos, lo vimos ahí. Sí, sí, lo vimos y funcionando. Quiero decir, por lo menos ese cuestionamiento, que es lo primero que yo levanté ahí la mano, ya está contemplado. Después se auditará, si verá que funciona bien o no, y qué sé yo. Lo interesante de todo esto es, lo mismo que cuando hablamos lo del 9-11, es esta actitud de apertura. O sea, hay una actitud de mostrarlo porque es, che, está bueno, ¿sí? Entonces, lo que decimos siempre, ¿viste? Cuando vos considerás que estás haciendo algo que está bueno, lo que estás haciendo, te dan ganas de mostrarlo. Y lo interesante es cómo esto genera todo un efecto de apertura. Ya lo hemos dicho. Antes, la policía era una cosa cerrada, ¿no? El misterio, la pisa, qué sé yo. Ahora, esto es otra actitud. Y hasta esto, lo que tiene de bueno, y esta es la parte quizá más interesante de todo, es el efecto cascada que provoca. Lo habíamos mencionado en su momento, pero ahí pudimos ver qué es lo que pasaba un poquito. Esto de que, al empezar, por ejemplo, con el tema de reconocimiento de rostros, que de por sí tiene todo un montón de aristas, que ya hemos comentado, pero que empezaba a disparar efectos secundarios en otras áreas. Por ejemplo, encontraron a alguien, son las 4 de la mañana. Y claro, en la fiscalía no había nadie. Obviamente, los prófugos tendrían que... Los prófugos tienen que salir a la calle en horario de oficina. ¿Cómo se les ocurre a los prófugos salir a la calle en horario de oficina? Bueno, entonces eso hace que del otro lado digan, ah, muchachos, está bien, ahora van a agarrar prófugos a las 4 de la mañana, hay que tener gente de guardia, hay que cambiar los procedimientos. Después, el tema que vos, Claudio, lo habías comentado en su momento, que había muchos reconocimientos, que el reconocimiento de rostro funcionó bien, pero que era inválido. Estaba mal cargada la base. Porque estaba mal puesto el DNI. Entonces, agarraron a alguien que no era. Upa. Antes no pasaba nada. Ahí está mal el DNI, bueno, nos equivocamos, qué sé yo, Carlitos, ya está, ponelo abajo en la pila, listo. Ahora no, ahora se arma un quilombo alrededor de esto. Entonces, esto obliga a depurar bases. O que agarraban gente, no, bueno, pero esto ya no necesito, porque esto ya está resuelto hace 10 años. Y bueno, man, pero no corregiste las bases. Entonces, esto termina desencadenando que todo el sistema, en su totalidad, tenga que empezar a ajustarse, porque empiezan a dar más controles cruzados. Otra vez lo que habíamos hablado, a ver, están viendo en las cámaras, están viendo, viste, el trapito que en realidad labura para el Cana de la Esquina, se empieza a ver. Esto es lo bueno. Lo disuasivo. Esto es lo bueno. Mostrar todo esto. Exacto. Hace que los tipos... Pero en todo sentido. Es disuasivo en todo sentido. O sea, aún internamente y aún hacia las estructuras propias del Estado y de las propias fuerzas de seguridad. Igual es increíble cómo ha cambiado la sociedad, porque si vos te podés pensar, hace 50 años no existía toda esta tecnología ni la cantidad de policías por habitante. Y uno vivía más tranquilo. Hoy prácticamente hemos llegado a un punto en el cual la mitad de la población va a tener que ser policía y la otra mitad no. ¿Sabés qué? Para que todos vamos a ir con un policía al lado de nuestro caminante. Pero ¿sabés qué pasa, Ale? Que esta misma tecnología la tienen los otros. Los otros también tienen tecnología y se adaptan y usan WhatsApp para coordinar lo que van a hacer. Claro. O sea, las mismas armas están en manos de todos. El riesgo acá, como siempre, ya lo hemos dicho, esto es maravilloso en la medida en que se use bien. Acá el problema es que no tenemos garantía de que esto se use bien el día de mañana. Digamos, uno nunca sabe qué pasa el día de mañana. Mientras se use bien, es lindo, la verdad que llama la atención, impresiona. Vos ves además, como lo hemos comentado, una actitud, unas ganas de hacer las cosas. Están muy motivados. La gente que ve laburando hoy los ve motivados, los ve con onda. De nuevo, ojalá que... A ver, hay aspectos positivos. Inclusive, con respecto, hablaban de relación con organismos internacionales donde medio que se sorprendían de las soluciones que habían desarrollado acá. Hay parte de los desarrollos que son nacionales, parte del desarrollo del software, parte de los procedimientos, inclusive. Así que, la verdad que hasta creo que algún día podemos llegar a empezar a exportar cosas de estas. Sí, creo que en Ciudad de Buenos Aires sí salta únicamente. Eso es el tema, por ejemplo, acá preguntan por el interior. Acá en YouTube nos preguntan por el tema de estas tecnologías en el interior. Creo que en Salta lo están implementando también. Claro. Sí, bueno, obviamente, a ver, esto tiene costos y tiene sentido en lugares donde... El tema de reconocimiento de rostro en particular tiene sentido, donde hay una densidad de gente que justifique, obviamente, los costos de esto, ¿no? Bien. Bueno, es una linda experiencia. Ya no nos quedan lugares para visitar. Ya estuve con el 9-11. Sí, pero ahí laburé cuando laburamos. No, pero estamos... El otro día estuve en el Archivo General de la Nación. Yo voy por los lugares del Estado conociendo... Escuchame, eso se hace con guita nuestra. Hay que ir a controlar. A ver qué se va. No, no, pero es que además... Perdón, pero esto, esto, el ir a... Exactamente. El ir a verlo, el ir a controlarlo y el contarlo acá, es parte de lo que hace que esto funcione bien. ¿Sí? Si no hacemos esto, las cosas no van a funcionar. Hay que hacer esto. Está buenísimo. Hay que hacerlo. Y está buenísimo que tengan esta iniciativa de mostrarlo a la comunidad. Por lo menos sabemos en qué se gastan nuestros impuestos. Seguro. Bueno, Joel, ¿qué cuenta? Bueno, ¿qué cuento? Voy con un tema técnico y aprovecho a ver si por ahí, Dani, se prenden a hacer un poquito de ping-pong. Como saben, o no sé si saben, gran parte de mi tiempo lo dedico a desarrollar software para infraestructura de internet. Ah, no, eso no lo sabía. Nos estamos enterando. Vos laburás, por lo menos. Yo soy uno de los que laburás. Un día veníte con el chacal y una gira. En que esto consiste en, básicamente, los demonios, digamos, o el software que hacen andar los servicios sobre los que corre internet en general. Desde servidores de correo, servidores de web, etc. ¿A dónde miraste? A comentar un poquito cada tanto con alguna tecnología que me gusta particularmente y simplemente quiero compartirlo. Estamos ya desde hace un tiempito, hace un par de años, migrando la web a HTTP versión 2. De la 1.1 a la 2. De la 1.1 a la 2, exactamente. Estamos con las dos cosas en simultáneo. Hoy, más o menos, un 30% de la web ya corre en versión 2. Es una versión del protocolo que nace de implementaciones forzadas de Google, como viene pasando últimamente con todo. Igual es interesante desde el punto de vista de performance y de optimizar cómo funciona la web en general. Pero, sin estar conformes, ya se está avanzando en HTTP versión 3. Ya hay un RFC, un borrador de la especificación del protocolo, bastante terminado. En principio, si no hay oposición o grandes cambios, en marzo del año que viene ya se le da el cierre. Si alguno lo necesita, el régimen del RFC, ¿no? De HTTP 3. Tengo con descuento. ¿Con descuento? 10%. Perfecto. Por mercado, ¿no? Donde es que hay que... Conjunto con el otro libro. Con PonyPay podés pagar. Eso, con PonyPay lo podés pagar, tal cual. Bueno, voy a entrar un poquito en algunos detalles técnicos, pero tratar de que no sea demasiado. Una de las características más interesantes que me llamaron la atención es el cambio propuesto de TCP a UDP. Quick. Quick es, digamos, el fundamental de lo que va a ser HTTP 3. Quick UDP. Pero bueno, cambiar de usar TCP a usar UDP como base de todas las comunicaciones web me parece que es un... Está raro eso, ¿eh? Está raro. Es raro. TCP... Tu cara también está rara, pero usar UDP como protocolo de transporte es raro. Chacal. Es wishful thinking para mí. Es wishful thinking. Puede ser... Los paquetes no se van a perder. Bueno, en realidad lo que se hizo fue implementar todo el sistema de control y de retransmisiones que te da TCP sobre el protocolo de HTTP. Reimplementar TCP. Exactamente. Es una lluvia. Esto es un dogma en diseño de software. Es un dogma en diseño de software. Cuando no sé cómo hacer algo me pongo a la vuelta y termino reimplementando de cero lo mismo de antes. A ver, esto es una lluvia de UDPs, porque es la única forma que garantizás que el paquete llegue y te mando 18.000 veces el mismo paquete de XP. En realidad hay, digamos, mecanismo control, que si los mirás son similares a los de TCP. Es lo mismo, por eso. TCP está bien hecho, por algo está funcionando, por eso. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren evitar acá? ¿Y qué es lo que terminan evitando en este cambio? Varias cosas, pero la principal es este famoso three-way handshake que viene de TCP, que te genera varios RTT de devuelto, o sea, varios run trip time. Y terminás ahorrando una cantidad de milisegundos a la hora de establecer y ahorrar una conexión. Pero no está porque sí, no está por capricho el three-way handshake. Hay una razón técnica detrás de esto. Sí, esto, ¿qué termina pasando? Mira, mamá, yo lo voy a diseñar mejor. En redes que funcionan bien, anda mejor. Y en redes que funcionan mal, quizás anda peor. Claro. Ahí está. Sí, bárbaro. Bueno, ok. Es un cambio grande, creo que va a haber un montón de quilombos nuevos asociados. Es un cambio raro, más que darte es raro. Sí, es raro. Y otro cambio que me pareció, sí, súper interesante. Ahí Regi ya me apura, así que lo acorto. Pero un cambio que me pareció súper interesante es que se crea un concepto de connection ID. Es decir, cada vez que yo establezco una conexión con un servidor web, voy a tener un ID de conexión único que me va a identificar a mí como usuario y al servidor como servidor en ese intercambio particular que estoy haciendo. Hoy la identificación se hace con la combinación de IP y puerto de origen e IP y puerto de destino. ¿Qué me permite tener un connection ID en el medio? Que yo puedo cambiar de IP y seguir haciendo la transmisión. ¿En qué están pensando? En los dispositivos móviles que se mueven en redes mientras te estás navegando. O que pasás de Wi-Fi a 4G en el camino y hoy eso implica un corte y arrancar de nuevo. Una de las características de este nuevo protocolo es que podrías resolver esto, ¿no? Seguir la transmisión mientras te estás navegando. Yo entiendo la motivación, pero entiendo la motivación, todo muy bien. En la práctica es reimplementar muchas características de TCP, solo que en una capa superior. Claro, sí. O en un protocolo que es no orientada a la conexión. En otra capa. En otra capa. Es reimplemento los mismos. Porque los problemas siguen siendo los mismos. O sea, hay isomorfismos, digamos, en estas cosas. En vez de controlarlos en capa 3, 4, me voy a la 7. Claro, claro. Bueno, se nos acabó el programa. Tenemos que mandar las bendiciones. Hay tres pedidos. Se me están difamando ahí, ¿eh? Me están difamando. Me están diciendo que yo vendía en un oscuro coso release candy de XP. Es un chiste. Incomprobable. Todo eso ya prescribió, ¿eh? Bueno, vamos a hacer entonces. Desde ahora vamos a implementar el ranking de bendiciones. Todos los donativos que no tengan destinatario específico son del Chacal. Porque ese es nuestro guía y nuestro grupo default. Es nuestro El Seif. Es el cachol. Es el cachol. Todo lo que no se sabe va para el Chacal. Pero hoy tenemos tres pedidos de bendición de Monique. Entonces vamos a implementar el ranking de dominio digital de donaciones. Pero sabiendo que el cachol es el Chacal. No, no, el Chacal. Así que bueno, Chacal. ¿Usted tiene preparadas sus bendiciones? Por supuesto. Bueno, las de hoy son para Alejandro Osorio. Vendí un Sarasum. Ah, mirá. Ah, viene con este, viene con accesorios. ¿Qué pasa con el palito hoy? No traje. Cristian Koltonsky. Koltonsky, Sarasum. Lisandro Paulini. Paulini, mucho Sarasum. Max Marona. Mucho Sarasum, Max Marona. Balistario, que cobró y mandó 100 pesos. Balistario, mandaron pesos. Sarasum, Sarasum. Gabriel García. Sarasum, García. Monticelli, que mandó 5 francos suizos. Va para el cachol. No sé por qué carajo es el Chacal. Y No Dimension, también es suyo. Es en inglés. Es en inglés. Es en inglés tiene que ir. Sarasum. 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 Bueno, y los suyos, Poli, que son para, los pido Gabriel García, Matías Benítez y Gastón Ferreiros. Yo le voy a dar una buena bendición. Que siempre se le paro. Para los tres. Mucho. Dios mío. Gracias, Cristian. La gente que quiere acercarse al Banco de Alimentos o que quiere colaborar. Va a la web del Banco de Alimentos. ¿Cuál es la página? www.bancoalimentos.org www.bancoalimentos.org.org www.bancoalimentos.org.org.org Gracias, Cristian, por haber venido. Y por la factura, también. Nos encontramos en 7 días. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Hasta aquí llegamos. Con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Agastaminza, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto. ¿Alguna vez tomaste un Jameson Lemon? Bueno, yo te cuento. Esto es así. Agarra un vaso. Uno lindo. Ese que te gusta. Agregale mucho hielo. Una media de Jameson. Gaseosa de lima limón. Una rodaja de limón. Y listo. Así es fácil. Un Jameson Lemon. Ahora, lo más importante, con quién compartirlo. Jameson Irish Whisky. Triple destilado. Doblemente suave. Lo ver con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Si tomaste, no manejes. Si tomaste, no manejes. Si tomaste...